Yo quiero hacerme eco de esta importante reunión que se llevó a cabo el pasado fin de semana aquí en Punta Cana, que la República Dominicana fue sede y es de esa red iberoamericana de autoridades migratorias que se dio precisamente aquí en Punta Cana. Yo quiero hacerme eco de la importancia que reviste esta reunión para la República Dominicana y toda la zona y es con lo referente a la relación dominico-haitiana. Recordaremos, o les recuerdo, que el presidente Luis Abinadero, el gobierno dominicano, como una iniciativa de buscar solución, de buscar alternativa, diseñar estrategia en vista de que llamara la atención a la comunidad internacional de manera que se puedan dar los pasos de ir en auxilio a la situación que está viviendo Haití. El presidente hizo esta convocatoria y creo que en Panamá se reunió el presidente de Panamá y creo que fue Costa Rica. Estos tres países con la intención, reitero, de llamar la atención a la comunidad internacional y buscar la vía, la forma de cómo colaborar y ayudar a que la situación de Haití se vaya como aplacando. Pues precisamente en esta red iberoamericana de autoridades migratorias, llámese los encarados, los ministros de Relaciones Exteriores de unos 13 países, se reunieron aquí en República Dominicana en Punta Cana y el tema central, sin lugar a dudas, el tema que llamó la atención fue la situación dominico-haitiana y sobre todo la migración, que está impactando a estos 13 países, no solamente a República Dominicana, sino a estos 13 países de Iberoamérica. Y es importante, y resalto esto porque le llamó poderosamente la atención a los ministros de Relaciones Exteriores de los diversos países que se dieron cita en la República Dominicana. Esto es importante, importante porque estos funcionarios se convertirán, a partir de este fin de semana en portavoces y asimismo pues asumo que le informarán a cada uno de los gobernantes de esos países participantes y esto pues mostrarán algún interés. Lo que, desde mi punto de vista, yo veo que estamos en la antesala de que se pueda buscar una solución viable a la situación dominico-haitiana que no solamente, reitero, afecta a la República Dominicana, sino a Iberoamérica y todos estos países que participaron por la situación migratoria que se está dando en este momento en Haití. ¿Y por qué digo que debe llamar poderosamente la atención? Sobre todo a los países ricos, a los que más tienen, llámese Estados Unidos, Francia y Canadá. Entonces yo entiendo que la preocupación de estos países va a traer como consecuencia llamar poderosamente la atención, va a alertar a estos países que ciertamente tienen todo el poder, las condiciones para ver que realmente se puede hacer algo en la situación que afecta a Haití, que esto trae como consecuencia afectar también a estos países que se dieron cita en lo que fue este importante evento que se llevó a cabo en la República Dominicana de esta red iberoamericana de autoridades migratorias en la República Dominicana. Víctor, ¿y no es lo mismo usted conocer algo a través de los medios de comunicación y la prensa que usted palparlo en el país? Entonces, qué bueno para que se puedan ir mucho más conscientes de la realidad que nosotros compartimos con este país hermano y como tú dices puedan ser portavoces de qué es lo que pasa en la República Dominicana y que es un problema que no puede cargar solo a la República Dominicana. Importante también en relación a este mismo tema es que participaron autoridades que están ligadas directamente a esta situación migratoria en la República Dominicana, el mismo ministro de Interior y Policía, en fin, una serie de figuras del gobierno dominicano participaron y también esto pues hicieron su ponencia y alertaron y orientaron más bien a los diversos ministros, a estos 13 ministros de relaciones exteriores de estos países que estuvieron presentes en este evento que se llevó a cabo el fin de semana en Punta Cana. Bueno, en otra información Víctor, durante toda la semana hemos observado cómo se ha estado analizando los diferentes informes que ha presentado la Cámara de Cuentas, que son las investigaciones que se realizaron en los años desde el 2012 al 2020. Y uno dice, ¿y por qué duró tanto ese tiempo ahí como es tanto tiempo guardado los informes de esas investigaciones? Y es que en esta semana se han comenzado a divulgar y son acusaciones judiciales que se han hecho y estas acusaciones involucran a familiares muy cercanos del expresidente Danilo Medina. Se han detectado serias irregularidades en empresas como la distribuidora de energía de este, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque se hacían compra de bienes y servicios sin ninguna documentación, o sea, sin ningún contrato entre las partes. Los procedimientos eran incorrectos y también son de adjudicaciones dudosas. Si ustedes vieron, por ejemplo, solamente a Lucía Medina se le dieron 52 millones en una fundación que si tú Víctor y yo tenemos una fundación de seguros no lo van a dar. Se la dieron porque era la hermana del presidente Danilo Medina y ella no tiene cómo justificarlo, ¿en qué hizo esa inversión? Aparte de que envió a su esposo a Howard a hacer un curso de capacitación con todo lo pago. Esa es una de las pocas justificaciones. Exactamente. Y las mochilas, de que todos somos testigos, porque tampoco se ha podido aclarar si esas mochilas procedían de esa fundación o si eran del Ministerio de Educación de ese entonces. Que se la cambió el nombre de cuerdas. Que se la dio y solamente se... Eso causó mucho ruido. Exacto. Y después se le puso que eran donadas por Lucía Medina. Entonces, el INFORP está muy cuestionado eso, las donaciones que se hacían. Y el despacho de la primera dama, señores, con una inversión. Ustedes vieron que el presidente Danilo Medina, Luis Sabinader, quitó ese despacho. O sea, no necesitaban esos recursos que se están haciendo, aparte del proceso que ha hecho de unificación de algunas instituciones. Entonces, es muy importante seguir dando seguimiento a estas auditorías, porque en verdad ellos están muy en silencio por estas situaciones. Vi en esta semana a un diputado del PLD que decía que iban a esperar que pasara la Navidad para entonces hacerle una oposición de frente al presidente Luis Sabinader, que tiene como objetivo solamente, como PRM, acorralarlos a ellos para ir a una posible reelección presidencial para el próximo periodo. Pero de esto, la justicia está tras cada uno de estos casos y vamos a ver qué pasa con relación a esto. Pero se dice que posiblemente puedan haber arrestos domiciliarios y que muchos de ellos puedan ir a la cárcel. Tú iniciabas, Nelly, el comentario cuando hablabas de la situación de la Cámara de Cuentas, de que de 2012 al 2020 se mantuvo como medio pasivo. Pues claro, porque, por ejemplo, recuerda que los miembros de la Cámara de Cuentas de esta época, los que fueron cambiados fueron muy, pero muy cuestionados. Lo que trajo como consecuencia es que se agilizara el proceso. No, y los informes no se dieron a conocer. De cambiar, ¿verdad?, los miembros de la Cámara de Cuentas como muy bien establece la ley. De manera que yo entiendo que ese silencio que se mantuvo durante todos esos años es precisamente por eso. Además, estaba manejada la Cámara de Cuentas por el gobierno anterior. Lo raro es que no desaparecieran esos informes. Porque, Nelly, yo sé lo que digo y le decía a un amigo el otro día, es que nunca, no creo que el PLD en ningún momento se imaginó que iba a llegar a este momento. O sea, estar fuera del poder y que esta situación se iba a destapar. ¿Tú crees que en algún momento Jan Alay Rodríguez se imaginó que iba a estar pasando por la situación en que está en este momento? No, porque tenían el poder, dinero y eso le daba cierta seguridad. Es decir, que no hay droga que cree más adicción tan rápida que el poder, la política. Es verdad, es verdad. Entonces, dice, oye, tú puedes escaparte de cualquier droga, ¿verdad?, que tú estés involucrado, pero de la política, dice, eso te crea más adicción más rápida que cualquier otro.